¿Qué tal, chicas? Realmente hasta ahorita la pomada de cejas es lo que mejor ha funcionado, entonces por eso siempre uso pomada de ceja, pero el video de hoy es otro review de otro producto nuevo y va a ser este lápiz para cejas. Se supone que trae un lápiz de ceja, un polvo como para sellar y un spoolie. Lo compré en la tienda Miniso, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero yo le digo Miniso. Este lápiz 3 en 1 me costó $99 pesos, entonces vamos a probarlo, vamos a dar una review del 1 al 10. Miniso no es precisamente una tienda de maquillaje, sino como que venden todo y nada al mismo tiempo, o sea, venden electrónicos, venden cosas para casa, venden maquillaje, venden bolsas, o sea, venden de todo. ¿Es japonesa? Miniso Japan. Ok, o sea, las instrucciones dicen que vamos a como delinear con el lápiz y vamos a rellenar con el polvo, el polvo no es para sellar, lo dije mal. Pues, ¿shall we? Realmente no hay más, o sea, es probar... Uy, lo quería abrir y se quebró. Es probar el producto y ya. Ya, entonces vamos a abrirlo. Oigan, ¿por qué los empates? Uy. Ya salió. No dice nada, solo dice 3 en 1 angle eyebrow pencil, es todo lo que dice. Creo que ni siquiera se va a alcanzar a leer. Aquí está el lápiz y luego supongo que aquí debe estar el polvo. Ah, se le da vuelta. Ok, ya entendí. Ah, ok, ya sé qué tipo de cosito es. Es de los que el polvo está de este lado y tú como que lo dipeas y ahí ya se carga. Ah, ok. Ok, es bueno saberlo. Y de este lado, pues, el spool. Realmente del color, o sea, agarré el tono 03. ¿Se va a ver o no se va a ver? No, ¿verdad? ¿Se ve? No se ve. Ok. Es el tono 03. La neta, no sé si me vaya a quedar o no me vaya a quedar el tono. Se supone que es como de este café. Pero la mayoría de los empaques están como muy rojizos o muy cenizos. Entonces, traté de agarrar el más oscuro porque, pues, mi cabello es casi negro. Más, no estoy muy segura del color. Y, pues, obviamente no iba a traer como un millón de lápices. Entonces, pensé que este era como el más apropiado para mí. Y, pues, bueno. Let's do this. Con el lápiz se supone que vamos a delinear solamente. Tengo muchísimo tiempo que no uso un lápiz. Uh, está duro. Realmente el color creo que sí es muy bueno, eh. O sea, el match del color. Pero... No tiene como la mejor pigmentación, ¿verdad? Realmente si no hago mucha presión. No tiene la mejor pigmentación del mundo. Ay, está muy grueso. Ok. Digo, la ventaja es que como quiera podemos limpiar con, con corrector. Entonces, pues, no es muy de mi grado que esté tan grueso el lápiz. Vamos a rellenar ahora con polvo. Así se carga, vean. Tiene como, todo el producto está como de este lado. Realmente no sé cómo funciona por dentro, pero sí he visto este tipo de aplicadores. Entonces, el producto está aquí y lo que tú haces es que como que chopeas la brochita, la esponjita esta. Entonces, con este se supone que rellenas. Pero, ¿cómo? ¿A golpecitos o...? No. Y por último vamos a difuminar todo. ¿Será que ya estoy muy acostumbrada a mi pomada de ceja? Que, o sea, no se ve mal. Ahorita ya que la limpie, yo creo que se va a ver un poquito mejor. No se ve mal. Y, o sea, sí dice que es como para un look natural. ¿Dónde dice? Aquí. Natural eye makeup. En algún... Ay, no sé si lo vayan a alcanzar a ver. A ver, a ver. 3 en 1 natural eye makeup. Entonces, mi lógica también es de que no iba a tener un pigmento como súper potente. O sea, iba a ser muy natural la cosa. ¿Y será que ya estoy acostumbrada a que mis cejas estén muy oscuras? No me encantó. Sin embargo, no quiere decir que el producto no esté funcionando. Necesito limpiar ya. Siento que están bien gruesas y me da un ansia. Ok. Algo que descubrí que sirvió mejor es la parte esta del polvo de la esponjita. Es mejor aplicarla en contra de tu crecimiento de los vellitos. Porque como quiera los vellitos hacen como una barrera, ¿no? Entonces, como que por debajo no pigmenta súper bien, pues porque está un pelito ahí estorbando. Entonces, si lo haces al contrario, como que maquilla la piel y no el pelito. No sé si tenga algo de lógica lo que estoy diciendo. Me da mejor cobertura si hago eso. Que creo que para mí está mejor. Ok. Voy a limpiar porque neta ya no me puedo ver las cejas así. Voy a limpiar con un poquito de corrector. Voy a estar utilizando Maybelline Master Conceal en el tono 20 light. Voy a limpiar. No me encanta. Ahí va. estoy haciendo una review totalmente imparcial el producto si funciona si es tres en uno, si pigmenta si dice todo lo que va a hacer y porque realmente no dice que vaya a hacer mucho en algún lado vi que era como smudge proof pero no creo que sea smudge proof la neta, lo único que dice o sea que como que va a hacer y no, no, de hecho no debería hacer esto porque si lo hace dice, es un lápiz integrado con su spoolie, el lápiz y el polvo, una fórmula como de cera única con un color como muy sutil que crea, bueno esto no es cierto, al menos para mi no es cierto que crea líneas tan finas como los cabellitos no es cierto, el lápiz está un poquito grueso y que te da una nueva experiencia para hacer tus cejas ok, si es lo que el producto dice que es o sea si tiene las tres cositas las tres cositas funcionan súper bien sin embargo no sé, no sé hay algo que no me encanta las cejas realmente la forma la hice muy diferente traté como de arreglarlo y no pude para mí es más fácil tener como algo muy delgadito para definir y ya la llenada como quiera pero el lápiz este a mí en lo personal se me hace muy grueso es un lápiz normal son de los de los de triangulito normal no son como de punta fina por así decirlo el pigmento si dice que es suave o sea no es como que no pigmente pero si dice que es como de un color más natural eso está bien la neta no me molesta el color sino como no sé es que está raro porque jala bien pigmenta bien si dice que es lo que lo que va a hacer pero hay algo que no me encanta a mí en lo personal pero a lo mejor si no sé vas a la oficina es más práctico llevarte algo así que una pomada y brochas y todo entonces a lo mejor con esto que ya trae incluido su spoolie polvito y su lapicito es más fácil para ti de que hacerte las cejas y aparte es como un lápiz entonces como que a lo mejor para maniobrar es más fácil yo ya estoy muy acostumbrada a mi brochita a mi pomadita de ceja a la como el grosor de mi brochita que está como muy fino entonces siento que es eso más que el producto en sí siento que es como lo que a mí me gusta y cómo me gusta tener las cejas y con qué me gusta hacerla está a buen precio 99 pesos por 3 cositos oigan creo que si se smooch proof ah no no ya me manché ahí un poquito y a pesar de que aquí no tenía como tanta pigmentación al momento de pasarlo por mi ceja no tuve ningún problema no presioné muy fuerte no sé simplemente a mí no me encantó al producto del 1 al 10 yo le voy a dar un 10 está súper buen precio el empaque está como que shiny bonito funciona bien 3 en 1 práctico o sea al producto le doy un 10 pero del 1 al 10 para mí es como un 7 no sé siento que todos se van a enojar conmigo de alguna manera es que estoy tratando como de de descubrir por qué no me encantó pero bueno es un nuevo producto que a lo mejor a ustedes sí les puede funcionar a lo mejor a ustedes sí les puede gustar la verdad no hay como un nombre del producto como para decirles cómo lo busquen pero si van a Miniso lo van a ver y si estoy diciendo mal el nombre de la tienda por favor díganme eso fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado espero que les haya servido una nueva review no olviden darle un like una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en MIUI Liz Guajardo MOA en Facebook Instagram Twitter y en mi canal de YouTube nos vemos a la próxima bye bye y y y Gracias.